A todo color, tengo una escena grabada en mi mente Yo te hago el amor, y tú me juras que por mí te mueres Toda esta historia fue la mejor Romance de película, Johnny Mar y Limón Roo No sé quién ha escrito el guío Pero no me gusta el final Lo que vivimos, los dos Fue momentos de cine en mi vida a todo color Lo que sentimos, tú y yo Tu voz que pueda repetirse bajo el sol Lo que el viento no se llevó Fueron tantas noches que guardé en tu corazón Con permiso del directo Quisiera cambiar el final Con ciencia ficción Es un invento todo lo que siente Este corazón En blanco y negro se quedó al perder Nuestra historia fue la mejor Romance de película, Johnny Mar y Limón Roo No sé quién ha escrito el guío Pero no me gusta el final Lo que vivimos, los dos Fue momentos de cine en mi vida a todo color Fue momentos de cine en mi vida a todo color Lo que el viento no se llevó Fue momentos de cine en mi vida a todo Fueron tantas noches que guardé en tu corazón Con permiso del director Quisiera cambiar el final Fue momentos de cine en mi vida a todo Fue momentos de cine en mi vida a todo